vamos a empezar con hacer lo que es el adobo la salsa el chile no sé cómo lo conozcan ustedes pero yo le voy a hacer la salsa y voy a ocupar chile mulato chile pasilla ancho chile guajillo chile california y van a ocupar o por lo menos yo ocupo el chile cascabel que es en bolita que es una bolita entonces voy a poner un poco de todos estos chiles a hervir ahorita les muestro yo no los limpio ni les hago nada así como están aquí los pongo en una olla con agua y los pongo a hervir ok my chiles ya los puse en agua a hervir así como están now what you want to do next we're going to grab a pan I'm going to start preheating it I'm going to add a little bit of avocado oil I'm going to take two onions and cut them like this and I'm just going to put them right here this is just one onion ok I have peeled garlic so ya mis chiles están hirviendo acá tengo una cebolla ya los compré los ajos pelados y voy a poner también ajos acá tengo dos jitomates van a esperar que se hagan bien doraditos vamos a voltear nuestra cebolla vamos a voltear nuestra cebolla vamos a voltear nuestra cebolla Voy a empezar a sacar porque quiero que esto esté dorado no quemado Ya tostamos todo, ya estamos bien Decidí ponerle tapadera a mis chiles para que se aguaden más rápido y por acá tengo la cebolla el jitomate y el ajo Ok, aquí yo tengo en lo que se terminan de cocer mis chiles, vamos a limpiar la carne de res y esto es un trozo de 10 mil Ok viene siendo esto fueron 6 libras So uno es así de grande lo voy a lavar y el otro es así de grande lo estoy lavando con agua fría y voy a cortar trocitos y vamos a tratar de quitar toda la grasa So yo los quiero aproximadamente de este tamaño los quiero grandes porque se van a deshacer lo que se van a deshacer Gracias por ver el video. Le voy a poner tres chamorros que vienen siendo dos libras y media. Acá hay uno, dos, tres. Vamos a ponerle agua fría. Y este es dos libras de bone in steak. Este también es de res, pero aquí tengo un hueso. Se ve así. Y también vamos a lavar. Y también nos gusta ponerle costillas. Y estas son dos libras y media de costilla de res. Y esta es de la costilla gruesa. Se ve así. Y también vamos a lavarla. Y también vamos a lavar. Y la última carne que le pongo a mi birria, que es el secreto y lo más importante que le da el sabor perfecto, es unos huesitos de espinazo de puerco. Yo pedí cinco huesos de espinazo de puerco, que viene siendo dos libras y media. Esto le da un sabor, regularmente se le pone borrego o chivo, pero yo no encontré la verdad. La alternativa es el espinazo, igual lo vamos a lavar, pero si ustedes pueden encontrar unos pedazos de chivo o de borrego, que sea hueso, pónganselo y les juro que sabe sabrosísimo. Y pues ya lave aquí mi carne de puerco y más trozos de carne de puerco y más trozos de carne de res. Hay tres cosas muy importantes que se deben utilizar en tu birria y la primera es un poquito de vinagre. Yo uso el vinagre de Heinz, el segundo que es lo segundo más importante de tu birria y es naranja agria de la marca Goya. Y por último, que es lo mejor que tú le puedes poner a tu birria, es una lata de pulque y se ve así. Y esto es pulque natural. Esto yo lo compro en Vallarta, o sea, si tú vives aquí en cualquier área de Los Ángeles, Vallarta los tiene. En helado, en la vitrina de alcohol, pero igual creo que se puede comprar por internet también. Me costó como $1.99, pero esos tres líquidos, o esos tres ingredientes son, pero importantísimos en la birria. ¿Por qué? Porque el vinagre le quita lo apestoso a la carne. Acuérdense que vamos a dejar toda esa carne marinando por 24 horas. So, el vinagre le quita el olor a la carne. El pulque ablanda la carne. Y la naranja marinea, ¿ok? Le hace que abra los poros la carne y que se meta todo el sabor. So, vamos a poner eso. Ok, y de especies las que yo utilizo para mi marinado, o mi salsa, o mi mole, es pimienta gorda. Espero que lo puedan ver. Y se ve así. Se ve así. Van a usar clavos de olor. Y se ven así. Van a usar orégano. Comino. Sal de ajo. Nor de tomate. Y nor de pollo. ¿Ok? Todo eso va a ir licuado con los chiles. Pero ahorita les enseño. Ok, acá tengo mi licuadora. Y acá están todos mis chiles. Entonces, vamos a ir sacando uno por uno. Vamos a poner chile pasillo ancho. Chile guajillo. Chile cascabel. Ustedes van a ir poniendo un poco de cada chile. Y a mí no me importa de las semillas porque yo esto lo voy a pasar por una coladora. Ahora le voy a poner lo que habíamos dorado y le voy a poner dos pedazos de jitomate. La cebolla arrasada. La cebolla arrasada. Ajos. Ok. Ahí están los ajos. Le voy a poner. Cuatro pimientas gordas. Cuatro clavos de olor. Sal de ajo. Comino. Comino. Oregano. Colque. 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 Naranja agria. Naranja agria. Un chorrito de ore... De vinagre. Nore. Nar de tomate. Y una cucharada de nar de pollo. Y una cucharada de nar de pollo. Y vamos a licuar esto. Le voy a poner más chiles para ir pues moliendo más rápido. Les repito, esto lo voy a licuar. Aquí está ya mi chile, está colado. Voy a usar este tanto si ocupo más, pues entonces hago más. Ok, yo voy a utilizar esta olla de Princess House y esta es de 19 cuartos. Y lo que voy a hacer es, espero que puedan verlo bien. Voy a agarrar un pedazo de carne, lo voy a remojar en el chile y lo pongo en mi olla y así lo voy a hacer con toda la carne. Ok, y vamos a poner primero los que tienen hueso. Aquí está ya toda mi carne. Embarrada con el chile, salsa, mole, whatever you guys want to call it, a lo que ustedes le digan, eso es. Pero ya está aquí en la olla, entonces lo que voy a hacer ahorita, corté una cebolla en rodajas. Y se la voy a poner y le voy a poner unas hojas de laurel. So, una, dos, tres, cuatro. Le puse cuatro. Y voy a tapar. Y tuve que quitar una de mis shelves, uno de mis vidrios para poder hacer espacio para dejar allí mi olla. Y la voy a dejar por, ahorita son las, son las ocho treinta y ocho. Y mañana me voy a, a la hora que me levante, que me despierte, a esa hora la voy a poner a cocinar. So, después les enseño, ok. Good morning, you guys. It is now the next day and I just woke up. It's about to be like 10 a.m. I fell asleep really late yesterday, but it's time to put the birria in the stove. So, let's do it. Ok, so there you go. Now, no le voy a poner agua ni nada. I'm just gonna start the, um, no le voy a poner agua ni nada. Solo le voy a prender a la lumbre ahorita. Y voy a dejar que empiece a soltar su sube. There you go. Ahorita ya pasaron aproximadamente dos horas y media. Y como pueden ver, la birria soltó todo ese caldo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que le voy a poner agua a caliente, ok. Nunca le pongan a sus caldos, o whatever lo que ustedes cocinen, que lleve agua. Nunca pongan agua fría, porque corta el proceso. Entonces, pongan agua caliente. Y es lo que voy a hacer ahorita. Huele tan riquísimo aquí adentro. Ok, aproximadamente ya han pasado unas cinco horas. Y les quiero enseñar algo. So, si se fijan, casi no hay mucha grasa. Porque le saqué todo ese plato de grasa, de pura grasa, a mi birria, ok. Y voy a dejar que hierva más. Y pues todo esto que ven, siempre trato de quitarlo. Porque pues, para que se vea... Oh, sorry si se está... No quiero que se opaque mi cámara. O sea, si se fijan, aquí no hay grasa. Pero aquí sí. Aquí no. Aquí sí. Si ustedes quieren ver más caldo que grasa. Ok. Aquí está mi birria ya completamente bien cocinadita. La carne se deshace. Literalmente se deshace. Ya está. Por aquí tengo arroz. Que también les voy a compartir la receta a ustedes de mi arroz. Pero lo que es la birria ya está. Está riquísima. Aquí lo tienen, chicas y chicos. Mi birria acompañada por un arrocito. Por aquí tengo mi salsa. Limoncitos. Cebolla. Y cilantro. Y pues, espero que les haya gustado esta receta. Espero que lo puedan intentar ustedes allá en casita. Y déjenme saber si siguen mi receta. Si les gustó. Y con eso dicho, muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en mi siguiente video. Hasta luego. 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 ¡Gracias!